¿Qué es la responsabilidad de Tabasco? 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 Si nos ponemos a ver las circunstancias de pobreza del Estado, pues han ido cada vez a circunstancias de deterioro pavorosos. Tabasco es de los estados más atrasados en todos sus niveles educativos, salud. En materia de seguridad vivimos una crisis muy delicada en todas sus dimensiones, en todos los niveles que se podrían dar en materia de inseguridad. Y bueno, eso puede detonar y hoy es una buena fecha para recordar que muchas veces esos movimientos pacíficos que se hacen en aquel entonces fue para el respeto del voto ciudadano y que la democracia en Tabasco estuviera como uno de sus principales pilares. Hoy se está tratando de articular un movimiento también pacífico para que la gente emita libremente su sufragio efectivo, tome las decisiones de decidir libremente el camino de Tabasco y que participe más analizando seriamente todos los proyectos de gobierno que la gente o que el actor político oferta a la ciudadanía. Hay muchos actores de la sociedad civil que se han atrevido a participar. Muchos lo han hecho en el PRD, recordemos que el PRD es de los partidos políticos que existe por estatutos o que les da una apertura de un 20% de los espacios. Actores de la sociedad civil, mira, yo soy una de ellas. Yo cuando entré en el 2000, pues no, no militado, es más, mi único partido político ha sido el PRD y así hubieron otros. El doctor Copeland, por mencionarte uno, el doctor Fernando Mayanz, por mencionarte otro. Actores políticos que venían de otros partidos políticos también, pero actores políticos que nunca habían militado en ningún partido político. Raúl Gutiérrez Cortés, por ponerte un ejemplo, otros actores políticos que venían del PRI, Raúl Ojeda, Núñez, Cantón, Cetina. Y bueno, se fue enriqueciendo el PRD y fue habiendo un intercambio también entre los miembros fundadores del partido con gente que se ha ido sumando en la marcha. Bueno, hay una discusión muy fuerte. Hay dos proyectos de visión en el PRD. Uno que cree que con las alianzas con otros partidos políticos, como todo el PAN, se puede ir ganando espacio. Otros que consideran que no, que el PRD debe de ir recuperando las luchas de la izquierda, de la izquierda social en nuestro país y sobre eso presentar un proyecto distinto al PRI y al PAN. Y tratar de llevar ese proyecto a lo más de los ciudadanos que sepan. Esta es la discusión de fondo que hay en el PRD nacional. Es una discusión no menor. Que posiblemente en mayo haya una revisión de los estatutos del PRD. Y bueno, sobre eso está la principal diferencia que hay entre quienes toman decisiones a nivel nacional. El Consejo Nacional, nuestro Consejo Nacional se acaba de reunir la semana pasada. Va a volverlo a hacer en febrero para citar a los congresistas nacionales a la reforma de los estatutos del PRD y discutir lo de las alianzas. Ese es uno de los grandes puntos de, o mejor dicho, el mayor punto de discusión. En lo demás el PRD pues sigue un, a pesar de que es un conglomerado de gente de diversas posiciones que tienen historias políticas distintas, pues tiene ciertos lineamientos de lucha social que nos une a todos. Mira, el PRD nunca va a dejar de un lado la lucha contra la pobreza, contra la igualdad, contra la violación de los derechos humanos. Nosotros, principalmente, la lucha por el respeto al voto libre y universal para todos los ciudadanos. Esos son puntos de coincidencia. Y son más los puntos de coincidencia que hay que los puntos de diferencia, ¿no? Nosotros, pues indistintamente de que vemos posiciones muy definidas entre lo que es las alianzas y las no alianzas, indistintamente de eso, bueno, hay diversos actores políticos, incluido el ingeniero Cárdenas, pues están haciendo su intento para lograr, ¿no?, llegar a acuerdos significativos. ¿Qué pasa en nuestro estado? En nuestro estado, el PRD es verdaderamente simbólico. Tiene una vida propia, quizás un poco separada de la vida nacional, porque la inercia estatal así nos manda, porque el trabajo estatal así nos obliga a hacer. Entonces, en nuestro estado, pues hay diversas formas de pensar en el PRD, pero hay muchísimos puntos de coincidencia. Yo te puedo decir que en el PRD de Tabasco no hay desunión. Lo que hay es una baja comunicación o a veces hay una comunicación no tan fluida como debería de haber. Pero hay un tronco común y un respeto hacia la militancia del PRD. Y a pesar de que pensamos distinto, pues que es obvio, ¿no? Todos somos personas con distintas formas de pensar. Al final, concluyen todos en decisiones para el bien de la colectividad.